Y seguimos con más de Tuipismo Digital y con el Tucuso Wilfredo Sánchez, el Pinta de Ganador. Nos quedan cuarta, quinta y sexta válida para el 5 y 6, pero antes yo quiero solicitarle al Pinta de Ganador Wilfredo Sánchez que nos mencione su mensajería de texto, la programación en la red de Wilfredo. A los seguidores, a los seguidores, a los seguidoras, hay que mencionarles también cómo estamos en la radio. Y la gente siempre está pendiente, mire, la 59.98 con la palabra triple cuando es lotería, por supuesto, que no es el caso en esta oportunidad, también puede enviar la palabra fijo a la 59.98 y usted enviando la palabra patilla, esto es una patilla, es una mantequilla, usted envía patilla y le damos los cuatro superfijos. Esa es la que se nota el morocho. Sí, señor, el popular morocho allá en La Guaira, tiene 80 años y parece un potro, el popular morocho allá en La Guaira, saludo. Entonces usted envía la palabra patilla y le damos los cuatro superfijos de cada programación. Así que patilla a la 59.98 y mi línea 900 es la 20.05. De cualquier móvil, NECAN, TV, Digitelo, usted envíe, manda la 20.05 y ahí le sale la información completica con el pinta de ganador Wilfredo Sánchez. Continuamos en la cuarta válida, en mi gran estrella, la hija de Yankee Legend de la Pradera, reapareció muy bien, creo que está al tope. Y una que no la dejen fuera. Esta yegua pudiera ser una línea, aquella persona que no pueda multiplicar la número 10, Princesa Adama. Tiene los papeles en regla, por fuera, 1200 metros. Si quieren la jueguen en línea. La acompañan con la número 9, mi gran estrella, en la cuarta válida para el 5 y 6. En la quinta válida, Platillón, ejemplar superior a este lote. Y otro que tiene chance, uno que va a mejorar bastante, es Transumante, el número 10 en la quinta válida. Y en la sexta válida cerraremos con un candadito que no pela, aquí no pela. El 8 de Golden Angel, el hijo de Solitary Vision o la hija de Solitary Vision. Y la hija de Albert de Grey, el 12 del My Small Daily, el número 12. Así que 8 y 12 en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Agradeciéndote a ti, Boclovera, y a José Ibáñez, esta oportunidad que me brinda. Y bueno, Radio Venezuela, todas las noches, a las 10 de la noche, el programa del Chalanero con este servidor Wilfredo Sánchez. Estamos en la orden para cualquier cuestión, no solamente en el hipismo, sino yo siempre he dicho que la amistad prevalece en todos los aspectos. Gracias y hasta otra oportunidad. A ti, Wilfredo. Gracias de verdad por acompañarnos. Que el éxito le siga acompañando a usted al Chalanero Luis Santo, que también lo tenemos de invitado para hoy. Y nosotros continuamos con muchísimo más de Tipismo Digital.